Domingo por la noche, no sé, de Parque Roca nos encontramos disfrutando de los cuartos de final Ahí se hizo la luz, muy bien, los cuartos de final del abierto de Roland Garros en la séptima categoría El señor Gonzalo Almirón está enfrentando a Leandro Sánchez Tercer set, comanda Leandro por 2 a 1 ¿Vieron el tiempo que pasó? Bueno, así viene el partido, 2 horas y media hasta el momento Vamos por las 3 horas, espero que no sean 4 Almirón se lleva el primer punto de esta firmación, el primero para él en el game Vuelve al saque de 15-30 Queda registrado en la pelota, se bancha Segundo en hilera para el cual Almirón Que logra nivelar las acciones Paridad absoluta 30 para el lado Están estrellas durante los cielos Ok, así viene el próximo punto de esta firmación Por un pequeño punto de esta firmación Vuelve al acted Gonzalo no quiere que lo filmemos Pero lo hacemos igual De alguna manera Acá mandamos nosotros Ahí estamos Muy bien, pasamos limpio 30, 40, como decíamos Cuarta, hace final de Roland Garros En la séptima categoría, circuito tenis ¡Parecía que perdía! Se escucha el no, la pelota se va larga Tanteón nivelada nuevamente Y la cerramos acá Mucha suerte Gonzalo Informo para el circuito tenis ¡Rensadente!